Atención entonces, por un lado, Vector Argentina y por otro lado, la comuna de San Martín. Vamos. Buenos Aires, hoy. Señoras y señores, lo prometido, estamos con Anaria Pasos. Ella es ejecutiva de cuentas de Vector Argentina, a quien yo quiero agradecer especialmente a Anaria también por recibirnos. ¿Cómo estás? Todo bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, contanos, aunque sean 30 segundos, tus comienzos también aquí en Vector. Bueno, yo en Vector hace cuatro años que estoy trabajando, hace dos años que soy consultora Transition y ejecutiva de cuentas. Bueno, algunos sabrán lo que es el producto de Transition, son unas lentes adaptables, fotosensibles, que se adaptan a la luz del sol y que se adaptan también a cada necesidad del que las compra. Por ejemplo, a ver, para que la gente entienda, un ejemplo de la realidad. Yo voy manejando y va cambiando, va variando de color de pronto en la tarde y noche. Eso sería el lente, algo así. Claro. Dentro del interno, en un lugar interno, la lente es sumamente clara y transparente. Cuando vas al exterior y te dan los rayos UV, la lente se oscurece. Esto es el Transition y nosotros este año hemos lanzado lo que es el Transition Extractive, que es una lente que viene con una tonalidad ya, es para otra clase de gente, es para gente más que está en la calle, se oscurece dentro del auto, que es muy importante porque muchos lo que pedían era eso. Bueno, es un lanzamiento que se hizo a principio de este año y la verdad que estamos muy orgullosos de haberlo traído. ¿Qué dicen los ópticos al respecto? ¿Llevaste alguna tranquilidad? ¿Están de alguna manera instalando esta nueva oportunidad para la gente? Que como nosotros, que estamos todo el día en la calle, a veces estamos agotados y que los rayos del sol también te matan. Sí, por supuesto. Los ópticos lo tomaron muy bien, lo están ofreciendo y es una variable. Tenemos el Transition 6, que es el que queda claro, y el Transition Extractive, que viene con una tonalidad donde también es importante porque dentro de las oficinas, por ejemplo, nosotros que estamos dentro de una oficina con paredes blancas, luces de tubos y eso, también nos ayuda a cuidarnos la visión, que es lo importante. Ana, no es casualidad esto, que de un día para el otro descubrís algo. ¿Cuánto tiempo lleva, por ejemplo, poder lograr este producto? Para que la gente entienda también que hay todo un equipo de trabajo y que a veces lleva meses, ¿no? Sí, Transition hace rato que está con esto y siempre van sacando productos nuevos y cambiando y avanzando en la tecnología que ellos tienen, ¿no? ¿Cómo tienen que pedirlo aquellas personas que se acercan a la óptica? ¿Con qué nombre? ¿Con qué efecto, digamos, tienen que hablar con el óptico para pedir este producto? El Transition Extractive es el nombre del producto. Es el que tiene las mismas cualidades del Transition, lo único que tiene es una tonalidad más fuerte, no queda tan transparente y oscurece mucho más. No, se puede hablar ya de un anteojo casi de sol. Si no de lo contrario, bueno, pueden comunicarse con ustedes en Vector. ¿De qué forma? Sí, por supuesto. Pueden llamar al laboratorio o a mi mail, que es... ¿Lo puedes dar, por favor? Sí, por favor. AnaliaP, arroba, vectorlatina.com.ar y el teléfono es 4658-7280. Bueno, sos muy gentil, muy atenta y cualquier inquietud respecto a este producto, nosotros volvemos, nos volvemos a encontrar y vamos a desarrollarlo un poquito más. ¿Te parece? Cómo no. Muchísimas gracias. Gracias por todo. Gracias. Nosotros seguimos entonces en Buenos Aires hoy caminando, recorriendo con estas novedades que no es poco y que tiene que ver con la salud. Vamos. Buenos Aires hoy.